¡Fuerte! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Abandejamos! ¡Bien! ¡Avantando! ¡Gracias! ¡Gracias! fijaos 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 la de las luces que bonito si ¡Vamos! ¡Arauft! ¡No se continen! ¡Ven vas a pisar abajo! ¡No se continen! ¡Vamos! 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 ¡Cobre alto, 100! ¡Cobre alto los pies! ¡Cobre alto los pies!!! ¡Pobre alto los pies! ¡No se pegue, mucho! ¡Pude mucho fuerte! ¡Pude el tiempo afuera! En la fila, disparate mucho. 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 ¡Gracias!